Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso tercero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastran nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso tercero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Imagínale si no te gusta A mí me da igual De lo peor pasado Y lo mejor es que amor Llegué Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí En mí Yo creo, yo creo en mí 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 Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y asi te quiero Tu es todo, Amigo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte Que me hace soñarte, cuando más me haces falta Pido por la mañana, que a mi lado despiertes Enredado en la cama, ay como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Es talento pa' olvidar Te sobra mala memoria No me vengas a llorar Pues ya escribiste la historia Trueno los dedos Mando en el ruedo Dile a tu madre, ahora sí ya me perdiste Aquí no hay miedo Conmigo puedo Ahora me sales, con que ya te arrepentiste Porque tú Eres pobre, solo tienes dinero Mala suerte Mala suerte, eso no es lo que quiero Tienes todo, todo menos a mí Porque tú Escondido tras esa sonrisa No hay un alma bajo esa camisa Me das pena Ahora llora por mí Por la vida Seguirás Sin querer queriendo Y así continuarás Sin perder perdiendo Treno los dedos Mando en el ruedo Dile a tu madre, ahora sí ya me perdiste Dile a tu madre, ahora sí ya me perdiste Aquí no hay miedo Conmigo puedo Ahora me sales, con que ya te arrepentiste Porque tú Eres pobre, solo tienes dinero Mala suerte, eso no es lo que quiero Tienes todo, todo menos a mí Porque tú Porque tú Escondido tras esa sonrisa No hay un alma bajo esa camisa Me das pena Me das pena Ahora llora por mí Y llora, y llora Y llora, y llora No hay un alma bajo jaquil No hay un alma bajo ¡Huah, ha, ha, ha Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama sé en mí en quien piensas Recuérdame Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Lágrimas secas Eso es pasado Ya no he llorado, he llorado Solo le pido a la vida Poder morir a tu lado Tú y yo somos enamorados Destinos entrelazados Bendita sea la vida Por habernos encontrado Abrí mis alas Me volví una mariposa Me volví una mariposa Y entendí Que la vida es más hermosa Más hermosa junto a ti Voy a llevarte al cielo Voy a llevarte al cielo Voy a llevarte al cielo Que el camino Voy a llevarte al cielo Quiero fundirme contigo y detener el tiempo Y detener el tiempo Quiero detener el tiempo amor Y que nunca, nunca, nunca se acabe esta vida a tu lado Que fortuna encontrarnos en el mejor momento Con el mundo por delante La vida es un sueño Abrí mis alas, me volví una mariposa Y entendí que la vida es más hermosa Más hermosa junto a ti Voy a llevarte al cielo Voy a llevarte al cielo Voy a pedirle a la Virgen Que alumbre el camino Que tú y yo tenemos Voy a cambiarte la vida Voy a cambiarte la besos Quiero fundirme contigo Y detener el tiempo Y detener el tiempo A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer Y a veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos puede separar Y es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que eres mentira Por cómo entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más, algo más que la distancia Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre, mis penas, todo y todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Quieres darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Ya no puedo más Me robaste mis monedas y mis lágrimas Yo viví en tus fantasías, nada era real Todo parecía un cuento Cuanto invento de cartón Que me tuve que tragar Tú no tienes piel Te arrastras por el suelo Y suena un cascabel Me hiciste una jugada retorcida y cruel Pequeño ser furioso Cerrado con cerrojo Como un perro rabioso Perdido te quedaste en el camino Como un espectador de mi destino A tu sombra no me amarras Yo me escapo de tus garras Y resucito Nunca cambiarás Nunca cambiarás Porque tu cabeza rota Piensa para atrás Mientes por los dientes Y así seguirás Te siento muy nervioso Abro el círculo vicioso Soy libre de tu acoso Perdido te quedaste en el camino Como un espectador de mi destino A tu sombra no me amarras Yo me escapo de tus garras Y resucito Mi corazón hace tiempo te ha despedido Ya me cansé de tu nombre Por fin te olvido No quiero nada de ti Tú ya me sobras a mí Ahora sí puedo vivir Perdido te quedaste en el camino Como un espectador de mi destino Y resucito A tu sombra no me amarras Yo me escapo de tus garras Y resucito Y resucito Me escapo de tus garras Y resucito Hay una luz que me hiela el alma Caminar hacia ella me da la calma No veo a nadie cerca de mí Pero noto que me alejo Y se me olvida vivir Creo que ya he perdido mi cuerpo Que ya no queda nada Ni siquiera tiempo No pienso ni siento No actúo ni miento Estoy por estar Estoy por callar Por no decir Lo que quiero Guiarme por sus palabras Fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar Que no soy nada Se acabó el arrancarme la piel Por el dolor Necesitaba Necesitaba en mi vida Un poco de calor Caen las hojas Como cayeron mis sueños Rasbalando ante mis ojos Huyendo de mis dedos No pienso ni siento No actúo ni miento Estoy por estar Estoy por callar Estoy por callar Por no decir Lo que quiero Guiarme por sus palabras Fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar Que no soy nada Guiarme por sus palabras Fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar Que guiarme por sus palabras Fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Perderme en sus miradas Me hizo recordar Que no soy nada Perderme en sus miradas NoITT de mis sentidos Me hizo recordar Por el dolor Daría lo que fuera por tener Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí y bajo mis pies Pero no, sigo siendo tan volátil como ayer Y daría, tantas cosas daría Solo porque este mundo no gira tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus marías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Daría lo que fuera por saber ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien? Tal vez tendría una razón para correr Y daría, tantas cosas daría Solo porque este mundo no gira tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus marías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Y daría, tantas cosas daría No me quedan tantas cosas por perder Y daría, tantas cosas daría Solo porque este mundo no gira tan deprisa Solo porque este mundo no gira tan deprisa Y daría Y daría Y daría Solo porque este mundo no gira tan deprisa Y daría Y daría Hay una niña Sola en su habitación Jugando con el aire Y su imaginación No comparte tesoros Ni tampoco sea creatores Su universo es grande Más que el mundo entero Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor Y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no querrá seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no querrá seguir Cien noches de lágrimas Cien noches de lágrimas Y de fría oscuridad El calor más cercano Era el de la soledad Tiene tanto miedo a que puedan entrar En su frágil burbuja De irrealidad Ella ríe sin saber por qué Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor Y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no querrá seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no querrá seguir Ella ríe sin saber por qué Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no tendrás seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no querrás seguir No querrás seguir No querrás seguir No querrás seguir La llama se apagó No sé Matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque no intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus semanas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota De aquella idiota Que te quería No importa cómo fue Ni quien queríamos beber Ni quien queríamos beber Sin ser ¿Y dónde quedo yo? ¿Y dónde quedo yo? ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin tu voz Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque no intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus horas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Que todavía espera verte sonreír Que todavía espera verte junto a ti Que hoy te veo Que hoy te veo Y aunque no intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus semanas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Cierra los ojos Cura la herida Y busca las cosas que te unen a mi vida Descubrirás que en la distancia Puso tierra entre tú Y lloran las noches Con tu sonrisa Buscas tu vida en forma de alegría El tiempo pasa El tiempo pasa y nuestro sueño Cada día es más real Silencios por escuchar Canciones que me llenar Canciones que me llenan ¿Dónde irán? Las viejas metas ¿Dónde irán? Las ilusiones ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Cruza el abismo Salta sin miedo Sabes que no me voy a ir de tu lado Tú me sigues donde vaya Y quiero sentir tus manos que escriben Palabras duras Hechas a golpe de un alma pura El día pasa y nuestro sueño Cada minuto es más real Verdad es por pelear Canciones que me llenan ¿Dónde irán? Las viejas metas ¿Dónde irán? Las ilusiones ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Las viejas metas ¿Dónde irán? Las ilusiones ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Las viejas metas ¿Dónde irán? Las ilusiones ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Las viejas metas ¿Dónde irán? Las ilusiones ¿Dónde irán? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? No seré yo quien te despierte cada mañana Como un chiquillo pegando gritos frente a tu casa Ya no estaré detrás de ti cuando te caiga Pero no creo sinceramente que te haga falta No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas No seguiré quemando noches frente a tu puerta Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda Pero no creo sinceramente que te haga falta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Y aunque no estés para leerla en esta playa No es que yo quiera convertirme en un recuerdo Pero no es fácil sobrevivir a base de sueños No es que yo quiera estar contigo en todo momento Pero esta vez no puedo darte lo que no tengo Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla en esta playa En esta playa Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla en esta playa Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla en esta playa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.